En época del sol, llegar al cielo antes que cierre Prefiero pensar que así se puede Antes que no, prefiero pensar que así se puede En época del sol, llegar al cielo antes que cierre Prefiero pensar que así se puede Quiero imaginar que no termine ni el deseo Y tu alma se despertará Yo sé que detrás de tanto llanto duerme una sonrisa Antes que no, prefiero pensar que así se puede Toca el sol, llegar al cielo antes que cierre Prefiero pensar que así se puede Antes que no, prefiero pensar que así se puede Toca el sol, llegar al cielo antes que cierre Prefiero pensar que así se puede Prefiero pensar que así se puede Prefiero pensar que así se puede Prefiero pensar que así se puede